Se han expuesto cosas que estaban, como tú lo expresaste, en una caja negra donde se guardaban por mucho tiempo, no se decían, no se tomaba acción al respecto si no se dice, no se toma acción al respecto y que al hacerlo la dinámica mejora muchísimo hay mucha mayor capacidad de acción y una mejor comunicación que es muy importante en las empresas familiares hay cosas que no se dicen por simplemente ser familia otras cosas que a lo mejor no se dan el valor que tienen por venir de un sobrino, un hijo que es muy joven o esas cosas cuando se establecen los parámetros para manejar esa dinámica bien pienso que muchas cosas pueden mejorar el segundo punto es el protocolo familiar las reglas tienen que existir en todos lados, hay reglas que se respeten porque por ser familia no debe de haber un facilismo dentro de la empresa y dentro de los procesos como él es familia, ahí es donde vienen las cosas como él es hijo de papi y mami, como él es familia, entonces todo es fácil para él y crea desconformidad, crea mala química con miembros del equipo, con miembros de la empresa entonces las reglas, el protocolo familiar debe de existir desde un principio y por último yo creo que todo esto abarca, nos da una visión amplia de lo que es el mercado en el que se esté trabajando o de los proyectos que la familia quiera hacer y por ello vamos a tener mayor efectividad al haber una mejor comunicación, al cumplir con las reglas tener una dinámica productiva, proactiva, positiva, efectiva yo creo que vamos a tener todos muy buenos resultados entonces el coaching familiar para mí de verdad que ha sido muy bueno, invaluable y de verdad que garantiza la eficiencia y la efectividad en los proyectos familiares que cada familia pueda tener lo recomiendo bastante, gracias